riendo en chingo. Vean esto. Miren a Miyoshi, miren a Miyoshi. Bien traviesa. Y se ríe la cabrona. O sea, sabía que... Yo nunca había visto su skin reírse. No había visto que se reía. Eh, Rampage. Javi que anda diciendo que corta árboles y corta uno y otro lo corta por accidente. Obviamente yo me pude haber quitado. Lo volteé a ver, pero me quedé ahí por el rol, ¿no? Ahí. Me tira. ¡Ah! Me mata. Y se empieza a reír. Mira cómo se ríe. Mira, 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 mira. Y se pone triste. O sea, y rolea. ¿Sí me explico? Y rolea y se pone triste. Ese fue ayer. En el stream de ayer. Y se va a un cubito. Le dio mucha risa a Mioshi cuando Rampage se está muriendo por los cables como veinte veces XD. Mioshi ahí en el cubito. Ya cinco meses de pertenecer a esta comunidad y vamos por más. Gracias, precioso. Espero que sí sean muchísimos meses. Más bebé. Muchas gracias por este quinto mesecito. Y gracias por ese resumen. De hoy, como estuvo su día. Thank you, Hex y Elix. Pues bien, ya le quitaron las puntaditas a la bebita de la pancita y tiene un hoyito. Pero pues espero que se recupere pronto. Yo creo que pues ya le falta mucho menos. Eh, Robert O. Sí, sí, sí. No, espérate. Y luego esto ya. Aquí se pone triste. Que no sé qué. Y luego vamos a la casa de ese cabrón, ¿no? De Rampage. Y nos vuelve a enseñar algo. Ahí va. No, pero te electrocuté. Ahí, o sea, yo no sabía que existían cables de electricidad. Hazme ese pinche favor en el Minecraft. Y me electrocuté. Y ahí va otra vez Mioshi. Creo que tu mujer se muere. Hey, gracias. Y Mioshi sacaría de pedo, ¿no? No sé por qué ella haría eso. Cuando ves electricidad así, no vas a hacerlo, ¿sabes? No, 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 no. ¿Quieres morir también? Y se muere. Y se ríe la cabrona. Y se ríe la cabrona. Y se ríe, miren ahí. Y mueve su monito así como que se ríe. Nunca la había visto reír, ¿eh? Eso también me cagó. Me cagó de risa ahí con lo que estuve viendo. Y luego, el final. El final épico. Pero es que ya no supe dónde lo pasaron. Memes de Arren. No. ¿Sabe dónde estaba? Ah, este, este. ¿Este qué es? A ver, no sé. Veámoslo juntos porque no tengo idea de qué es. Este, estaba viendo apenas hoy. O sea, miren esta imagen. Men, ¿por qué? ¿De dónde sacan? O sea, ¿por qué? Lo estaba viendo. Y dije, no mames. Este, ¿qué es este? ¿Qué es este?